Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez vamos a acabar con las cartitas de la expansión Dawnbreak Night Age que ya han sido regaladas todas. Os pasaré este enlace donde lo estoy viendo yo en la descripción y vamos a ver qué tal están. Vale, por aquí hay las legendarias de forestal que ya hemos visto, las barras también. Las de hadas. Carta nueva. Coste 2, un amuleto, flor de hadas. Cuenta regresiva 2. Cuando esta carta es destruida o devuelta a tu mano, agrega un hada de fuego fatu a tu mano. Preludio, robo una carta. Os recuerdo, las hadas de fuego fatu eran el coste 0, 1, 1. Así que no está mal, ¿no? La juegas y te agrega una hada de fuego fatu cuando la ha destruido, que está bien. Y aparte da una carta normalita, ¿no? Carta normalita, que filtra el mazo, nos da un poquito de robo. Una gran cosa. La mayoría de las cartas que vamos a enseñar no son gran cosas porque como siempre pasa cuando revelan cartas, para al final dejar las cartas bronce normales. Entonces, claro, el último vídeo siempre suele ser con cartas más amarillas. Bueno, pues sigamos. Aquí si hay una legendaria, imperial nueva. Fortaleza aérea, coste 8, coste ataque 5, defensa 6. Clás imperial, legendaria, comandante. Envestida, vale, es carillo, pero bueno, puede limpiar. Preludio, un combatiente aliado obtiene más 3, más 4. Si dicho combatiente es de tipo soldado, también obtiene poder de guardia. Si es de tipo comandante, obtiene poder de impacto, roba una carta. Carta, para mi gusto, un poco difícil de valorar, ¿no? Yo no la termino de ver, pero tenemos que tener en cuenta que Albert se va. Quizás para un arquetipo más controlero de imperial, como el del cañón o algo así. Que se está viendo ahora un poquito, un poquito meme, pero se está viendo un arquetipo así más lento. O sea, cartas, limpia mesa, tapufa, puede ser interesante. No me llama mucho la atención la carta, pero bueno, puede ser interesante. Vamos viendo. Esta pone nueva prioridad, la hemos visto. Vamos a ver esta. Campeón tosco. Esta no me suena a mí. Coste 2, ataque 3, defensa 1. Tipo soldado. Y con aumento 8. Una barbaridad, pero bueno. Obtiene 4, más 4, más 4 y poder de embestida. Carta normalita, ¿no? Para más agresivos, porque tiene 3 de ataque, quizás. El aumento anecdótico. Ya hablaremos ahora con la siguiente carta del aumento, ¿no? Esta carta la quería mencionar yo. Coste 1, ataque 1, defensa 1, ¿vale? Normalito. Comandante. Muy interesante. Que sea un comandante de coste 1 para activar sin área. Muy, muy interesante. Y ahora vamos a ver la habilidad. Cada vez que juega una carta, activando su efecto de aumento, roba una carta. Yo no sé si esta carta va a ser suficiente para que aparezca un arquetipo de aumento. Quizás no, porque no sé dentro de la colección cuántas cartas se benefician de la semana de aumento. Pero es la típica carta, coste 1, que sacan otras cartas más de aumento. En esta expansión no, pero en la siguiente o lo que sea. Y aparece la mecánica, ¿no? La mecánica no. La mecánica no, la mecánica es el arquetipo. El arquetipo imperial con aumento, con muchas cartas de aumento, puede que aparezca. Ahora, ahora lo dudo. ¿Que se puede jugar esta carta? Bueno, si te da una carta, un 1-1 por 1, que consigues que te dé una carta, yo creo que es suficientemente buena. Pero, no lo sé. Es una carta de bronce, ahora me parece, por sí sola, muy malilla. Si llega, en algún momento aparece el arquetipo de aumento, puede estar bien. Pero por ahora no creo que se juegue. Vale, la carta de rúnico, la bruja, ya la hemos visto. El dardo de hierro. Es un hechizo. Coste 3. Destruye un combatiente enemigo con 2 o menos puntos de defensa. Carga mágica. Aumento 1 a dicho número. Vale. Con mucha carga mágica puedes destruir cualquier cosa, ¿no? Roba una carta, sea al menos un combatiente aliado evolucionado en juego. Interesante, ¿no? Hechizo. A mí me parece un buen hechizo. Y posiblemente, en algún arquetipo así, controlero de carga mágica, con quimera gigante y cosas así, se juega. A otra carta, a otro remóbalo. Así que yo creo que sí, que se puede. Bueno, pues aquí tenemos un coste 4. Ataque 1, defensa 4. Preludio, os tiene más 1 o más 0. Carga mágica, os tiene más 1 o más 0. Vale. La carta normalita puede tener mucho ataque. ¿Se va a jugar? Os lo sé. A mí no me parece buena, ¿vale? Puede ser que no me parezca bueno porque las cartas de carga mágica que había hasta ahora estaban muy rotas. Salían por 0. Esto no sale por 0, ¿no? Tiene mucho ataque. Mucho ataque, ¿qué más? 4 de ataque, 4 de ataque. Un 4-4 por 4. Y hasta lo que juega a rechizo. No me importa. Asesino, alas de dragón. Coste 5, ataque 4, defensa 4. Con embestida. Bueno, mira, por lo de embestida, tiene un pasillo. Obtiene más 1 o más 0. Cada vez que juega una carta aliada, excepto combateante. Pues tiene silencio con la legendaria. Porque la legendaria para activarla necesita jugar cartas que no sean combatientes. Pero aparte de eso, que tiene embestida y poco más. Puede que se utilice el mazo de la legendaria porque entra bien, pero ya está. Y aún así no sé si es sustituible. De negromante, coste 5, ataque 4, defensa 4, muerte en octámbula. Golpe letal. Última voluntad, agrega una sombra de tu cemeterio normalita. Está muy bien porque agrega una sombra. Tiene golpe letal, es molesta. Bueno, no es mala del todo. De las que estamos enseñando ahora, es de las que más me gusta. ¿Qué se va a utilizar? Puede, es un coste 5, quizás necesitamos algo de coste 5. Y esta carta sea un buen combatiente para ese coste. Pero tampoco es muy entusiasmante la carta, ¿vale? Carta normalita. Un hechizo de vampiro. Coste 1, demostración sanguínea. Un combate aliado, obtiene más 1 o más 0 hasta el final del turno. Si dicho combatiente es de clase vampírico, invoca murcila o del bote. Genial. Mazo agro de vampiro. Más murciélago. Pues ya está, solo digo eso. Mazo de murciélago. A ver. Es real, es real. Yo creo que va a ser real eso. Carta buena, porque para ese arquetipo. Simplemente. Una de clerical. Coste 5. Ataque 5, defensa 4. Preludio. Si hay 2, mazo amuleto en tu mano. ¿Vale? Si llevas un mazo amuleto no es complicado que se active. Tampoco es súper fácil, pero bueno, no es complicado. Que inflige 2 puntos de daño es un enemigo. A un coste 5, que inflige 2 puntos de daño. No está mal. ¿Vale? No está mal. Tenemos el T este, ¿no? El amuleto este del T que invoca un bicho que cuando le evolucionas a 3. Pero esto sin evolucionarlo. Eso ya lo hace bueno. Habrá que probarla. ¿Vale? Esta carta no está mal. Esta es defensa. Habrá que probarla simplemente. Neutrales ya. Coste 3, ataque 3, defensa 2. Preludio. Obtiene poder de embestida o de guardia al azar. Normalita. Al hacer al azar y no elegido a un poco random. No sé, un 3-2 normal. No veo esta carta nada especial. ¿Vale? Un 3-2 normalito. Pues hasta aquí este vídeo tan cortito. Porque va a ser un vídeo muy, muy corto. Espero que os haya gustado la última carta. Como he dicho al principio. Son las menos las legendarias. Las demás son todas cartas de bronce, normalitas. Que lo mismo no ven mucho juego. Por cierto. Esta noche vamos a hacer en Twitch un Talverse. Comentando todas las cartas. Entre unos pocos. Por Discord. Si os queréis pasar, son bienvenidos. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. No olvidéis suscribiros a mi canal. O seguirme en Twitter para saber cuando os voy a ver un nuevo vídeo. Y suelten vuestro camino, viajeros.